Ok, la siguiente pregunta, dice, ¿eh? Estamos mayo y ya voy a volver a mi país. ¿Puedo reclamar ya del tax return? O sea, ¿puedo hacer el tax return o tengo que necesariamente esperar hasta el 1 de julio, que es cuando termine el año fiscal, no? Bueno, entonces, la respuesta es no. Acá, digamos, estamos ahorita en agosto, digamos que me voy en diciembre, ¿sí? En diciembre, ¿qué pasa? Yo puedo hacer algo que se llama un early assessment. Entonces, no tengo que esperar hasta junio, que se acabe junio, sino que en diciembre envío mi tax como un early assessment. Este proceso toca hacerlo en papel, porque obviamente el sistema electrónico no va a estar habilitado porque no se acabó el año fiscal, pero entonces se envía la forma en papel y generalmente se envía con el último payment slip de la persona. Y lo bueno es que ellos se pueden tomar de dos a tres semanas en procesar ese tax, pero la persona puede, digamos, contar con ese dinero en diciembre, que eso nos pasa con muchos estudiantes, digamos, que a veces llegan y no tienen trabajo, o de pronto quieren viajar cuando se devuelven, obviamente. Entonces, ese es el dinero que ellos usan para hacer eso.